Precisamente ahora que tu ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Y ahora si muchachos Goji se ha destacado por desentrañar los más grandes misterios de la humanidad Como que estaban haciendo los niños de los colchones en Walmart Como quien era Nico y porque se pasaba Y demás misterios estúpidos de internet El día de hoy Goji El equipo de investigación de Goji lo ha hecho una vez más Señoras y señores El día de hoy Goji descubrió ¿Qué le pasó a Lady Frijol? Esta hondureña que decía Pues que los frijoles eran comida para puercos Después de esto Pues llegaron los memes Llegaron todas estas situaciones Esta persona pidió disculpas Se encontraron su Facebook personal Puras cosas horribles Le pasaron a Lady Frijol Después de ofender al magnífico plato de los frijoles Y no estoy siendo sarcástico De verdad los frijoles son algo muy chido Dale like al video si tu crees que los frijoles son algo muy muy chido Y después de esto esta chica misteriosamente desapareció Las personas de Honduras que la acompañaban en esta travesía para llegar al otro lado Simplemente dijeron que un día ya no estaba Y temían por su vida después de que había insultado a todo un país Estando dentro de ese mismo país Lo cual es algo bastante estúpido Pero si muchachos Goji lo ha hecho una vez más Goji el mejor investigador del mundo Comenta aquí abajito Goji el mejor investigador del mundo Así es muchachones Goji lo hizo de nuevo Bueno si ya apareció Lady Frijoles Ya sabemos donde esta Y que es lo que le va a pasar Señores y señores Agarrense Soné a programa de chismes Verga Bien muchachones Quieren saber que le paso Quieren saber donde esta Se los dire Ahora mismo Lady Frijoles Lo siento Pero es que Lady Frijoles Intentó cruzar al otro lado Mientras nadie estaba viendo O sea Lady Frijoles Intentó cruzar al otro lado Mientras todos dormían Para Según pasar desapercibida Entonces Intenta cruzar Estados Unidos La detienen en Estados Unidos Inmediatamente O sea yo creo que estuvo 30 segundos en territorio americano Y pum que la detienen Y ya esta detenida en Estados Unidos Muchachones Ya esta Remitida a las autoridades Y adivinen que le va a pasar A Lady Frijoles Así es muchachos La van a deportar A Honduras muchachos Todo lo que hizo Desde Honduras Pasar hasta México Y después Estados Unidos Le duró 30 segundos Y ya se va de regreso Muchachos Las autoridades Estadounidenses Ya la van a regresar A Honduras Y pobrecita Por haber insultado A los Frijoles Igual Y si no se hubiera hecho Tan famosa No lo hubieran reconocido Inmediatamente Así que muchachones Piensen muy bien Las cosas que ustedes hacen Porque Pueden parecer Inteligentes Pero pues a veces Son estúpidas Y deja tu opinión En la sección de comentarios Aquí abajito De que opinas De tremenda Tremenda Situación Vale muchachones Así que si el video te gustó Por favor dale like Compártelo Suscríbete Sígueme en mis redes Por aquí Bueno y por eso sería todo Yo soy TigerDestroy Tengo los mejores seguidores Del mundo Como ustedes Muchas gracias Tengo los mejores seguidores